Melissa Gay arremete nueva vez en contra de Girley Arisca y de Andrina Bravo. Se las cantó cruda a la peruana. Veamos. Yo quiero problema. Miren, yo soy de las que no tiene plata, pero si hay problema yo lo compro. ¡Yo lo compro! ¡Lo compré! ¡Es mi problema! Yo siempre estoy esperando el momento para meterme en un problema. Entonces no me dé papaya, marginal, asalariada, muerta de hambre. Como se lo dije una vez, delante de nuestros jefes, si usted no está para cumplir horarios y llegar puntual, entonces váyase a cuidar a su hija. Por eso era que mi odiaba. Y yo la verdad, aunque me criticaron mucho y me señalaron mucho por ser una mujer independiente, que lo único malo que hizo fue dejar ir a vivir a su hijo con el papá. Y se inventaron un montón de cosas pedas malas de mí. Es que yo había abandonado. O sea, unas cosas que yo me quedé como que ¡guau! Yo hice eso. ¡Marica! Yo hice eso. Hasta yo me cogí odio. Hasta las versiones de la prensa amarillista yo me cogí odio. O sea, yo era como que ¡guau! ¡No lo puedo creer! Y es que la querida empresaria colombiana no desaprovechó la oportunidad para hablar de quien fuese su ex amiga, la cantante ecuatoriana Andrina Bravo, cuando varios de sus seguidores le preguntaban por ella y su extinta amistad. Visualicemos. Pero bueno, ese es cuento aparte. Les cuento una cosa. Diciembre, 11 de diciembre. Consejo para todas. Evalúen qué tipo de personas tienen al lado. Hay personas que definitivamente no sirven para nada. Hay gente que no sirve. Hay gente que ¡no! No debería estar ahí. No se merece ese lugar. Es mejor estar sola que mal acompañada. Mire, ustedes a mí siempre me ven sola. Ustedes a mí cuando me ven, ¿qué? Yo estoy diciendo ¡Ay, esta es mi mejor amiga! Yo no tengo mejor amiga es porque eso resumiría el resto de mis amigos en malos o buenos amigos. No, yo tengo amigos o yo tengo mejores. Y ser un mejor amigo son esos amigos que se manifiestan, que te tratan bien, que te ayudan, que te dan un buen consejo, que te dan trabajo, te ayudan a progresar. ¿Dónde están esos amigos que te dicen, parce, me quieres ayudar con un proyecto? Y es que la empresaria colombiana, al parecer, las declaraciones de Andrina Bravo en el espacio de Mariela Viteri, no le parecieron genuinas. Que ella no es la colombiana, ¿no? Yo siento que ella está en otro país y por eso tuvimos como un distanciamiento. Lo que sí yo puedo... ¿Distanciamiento? Lo que yo sí voy a decir... Yo no quise ni escucharla. Lo que yo sí voy a decir... Mentira, sí la escuché. Yo no la podía creer, pero sí las íntimas. Ella te defendía. ¿Qué fue lo que pasó en realidad? Dímelo aquí. Mira, en realidad yo la quiero a ella muchísimo y siempre me voy a quedar con lo mejor de las personas. Es por eso que soy de poquitas amigas, como te dije, porque los hombres no son de esa manera. Las mujeres tienden a tener, no sé, esa actitud y yo no voy a responder a eso. Porque para mí, si fuiste importante en mi vida, yo no voy a hacer nada para hacerte sentir mal o para hacerte quedar mal y soy de las personas también que uno tiene que defenderse solo y que uno no tiene que luchar las luchas de nadie. ¿Me entiendes? Sí, no, te entiendo, pero ¿por qué se picó ella? Porque ella tenía un problema donde ella quería que yo esté inmerso en eso y yo no voy a hacer eso. A lo de un die. ¿Sabes por qué? Ella quería que tú, así como ella te defendía, que tú también salgas a defenderla. Más que todo, yo cuando le dije a ella, mira, si tú haces cosas por mí es porque tú lo quieres hacer, porque te nace como amiga. Así como yo como amiga he hecho muchas cosas por ti que no te las tengo que decir porque lo hago con todo mi cariño y mi amor. Es un complemento. Hay cosas que tú haces por mí que yo no las haría y así mismo yo también haría. ¿Me entiendes? Entonces de eso se trata la amistad, de no sacarse en cara, de no decirte yo hice esto porque eso ya me parece inmadurez. Claro. Me parece que eso no está bien. Lo que sí siento y siempre se lo voy a decir, que voy a estar agradecida con toda la amistad que me dio, que es una gran chica, que puede ser que no esté como bien aconsejada y que tal vez en algún momento ella entienda que acá tiene una gran amiga y que no tengo más nada que decir, que solo cariño para ella y amor. ¡Ay, qué linda! O sea, todavía la sigues queriendo como pana. Más que todo, siento que yo nunca me olvido de las personas que fueron lindas conmigo y que me apoyaron y aunque me paguen mal, yo siempre les voy a tirar la buena como yo siempre digo y eso, no tengo nada más que decir con respecto a Melisa, que yo la quiero muchísimo y... ¿Pero sientes que te pagó mal? Siento que no fue correcto, que se dejó llevar mucho por comentarios y que a veces las redes sociales, si no las sabes manejar, pueden ser en contra tuyo. ¿Qué piensa usted? Coméntelo ya. Yo soy Jeuda Videsla para 2 y 5 Farándula Rosa.